Sabemos que Dragon Ball no centra su trama en el romance, pero aún así cuenta con una de las mejores parejas del anime. Esto, sin duda alguna, es digno de un aplauso. Sin embargo, que tenga una de las mejores parejas del anime no quiere decir que todas las parejas que aparecen en esta serie son perfectas. Al contrario, existen unas que no son tan agradables. Es por eso que hoy veremos las 7 peores parejas de Dragon Ball. Si te gusta este tipo de contenido, entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like. Así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Bulma y Yamcha Considerada como una de las mejores parejas de los comienzos de Dragon Ball, Bulma y Yamcha dan inicio a este top. ¿Pero cómo una de las parejas más lindas del comienzo de Dragon Ball puede estar en un top como este? La respuesta la tenemos con el pasar de los años y la nueva madurez de los personajes, ya que Yamcha fue un joven tímido que se fijó en Bulma, quien sería el responsable de quitarle esa gran timidez que tenía con las chicas. Sin embargo, esto lo transformó en un mujeriego, el cual es infiel en muchas ocasiones a Bulma, quien termina por cansarse de él. Y aunque intentaron enmendar las cosas, al final eran más problemas lo que tenían, por lo que Bulma desistió de la idea de estar con Yamcha para fijarse en Vegeta, con quien maneja una de las relaciones más geniales de esta serie. Tal parece que hasta la misma Bulma sabía que hacía mala pareja con Yamcha, pero por lo menos siguen siendo buenos amigos. Jamcha y Milk Mucho antes de que Yamcha comenzara una relación con Bulma, este conoce a la pequeña Milk y por razones de interés propio, Yamcha intentó enamorarla. En este caso, la pequeña se sonroja, pero al final se enamora de Goku. Luego de muchos años, la pequeña Milk cumple sus sueños y se compromete con Goku, pero también recuerda al joven que le había declarado su amor cuando era pequeña. Así, Yamcha se siente avergonzado, pero al final la chica le dice que ama a Goku, aunque no fueron una pareja como tal. Creo que protagonizan un momento divertido en Dragon Ball, sin mencionar que fueran sido una mala pareja, ya que Milk es demasiado temperamental y no fuera aguantado las infidelidades de Yamcha. Aunque todo esto también trajo la curiosa teoría de que Gohan es hijo de Yamcha. Tenshinhan y Lounge El vigésimo segundo torneo de artes marciales tuvo una revelación increíble. Esto fue que Lounge admitiera abiertamente que estaba enamorada de Tenshinhan, aunque esta era su parte rebelde, la cual se obsesiona con este guerrero. Debido a esto, le sigue a todas partes e incluso vive con él durante un tiempo, ya que se hizo cargo de todo lo que necesitara Tenshinhan, pero aún así no terminaban de encajar como pareja, ya que Tenshinhan ignoraba por completo a la joven. También tenían pensamientos diferentes, ya que Tenshinhan solo quería entrenar para ser más fuerte, y Lounge quería salir a robar dinero y vivir recorriendo el mundo. Esto al final lo separó por completo, y consideró que este enamoramiento fue partícipe en la desaparición de Lounge, ya que así se fue de la casa del maestro Roshi, y perdió protagonismo, siendo incluso olvidada por el mismo Akira Toriyama. Goku y Milk Fácilmente Goku y Milk pueden estar entre las mejores parejas de todo Dragon Ball, esto por el gran amor que han demostrado en muchas ocasiones. Sin embargo, también tienen cosas que le pueden brindar un puesto en este top como una de las peores parejas, ya que Goku no es el esposo modelo, incluso tampoco es el padre modelo. Y no porque no quiera a su familia, al contrario, ha demostrado en muchas ocasiones que los quiere y mucho. No obstante, su sangre de Saiyajin la impulsa a estar en constantes batallas y ser el más fuerte de todos, por lo que muchas veces se ha ido lejos dejando a su familia por incluso años. Esto es algo que una pareja no debería tolerar. Por otra parte, Milk es muy regañona con él, ya que trata de llevarle la contraria a Goku en todo. Aunque claro, también tiene razón en muchas ocasiones. Todo esto, sin duda, les agrega puntos para estar en este top. Pero también me gustaría saber qué opinan, ¿se merecen estar aquí o se merecen otra oportunidad? El señor y la señora Brief En esta posición, tenemos un caso muy parecido al de Goku y Milk, ya que el señor y la señora Brief también pueden ser considerados como una de las mejores parejas de Dragon Ball, sobre todo por el tiempo que han tenido juntos. No obstante, también cuenta con ciertas cosas que hacen dudar a los fans con respecto a si son en realidad una gran pareja. Y esto es porque el papá de Bulma casi no le interesa lo que sucede a su alrededor. Solo se mantiene contento en su laboratorio, mientras que a la mamá de Bulma tampoco le preocupa demasiado, ya que ella se interesa más por otro tipo de cosas. Incluso ha mostrado interés por otros hombres, llegando hasta pedirles una cita. Esto es algo que deja en evidencia una mala relación. Pero, en fin, a lo mejor se tienen mucha confianza. ¿Ustedes qué opinan? Videl y Chamna Cuando Gohan llega por primera vez a la preparatoria, conoce a quienes serían sus amigos. Estos eran Chamna, un joven que parecía ser muy popular, Ireza, una linda chica, y Videl, la hija del poderoso Mr. Satan. Aquí nos enfocaremos en Chamna y Videl, ya que ellos se conocen mucho antes de que apareciera Gohan. Desde entonces, Chamna se interesa por Videl, y ella lo sabe, ya que en el torneo este trata de invitarla a una cita. Pero Videl para hacerlo enojar abraza cariñosamente al gran Saiyaman, por lo que Chamna decide descubrir la identidad de quien le estaba robando a la chica. Más tarde descubre que era Gohan, y acepta que perdió, ya que para su opinión Gohan y Videl hacían una gran pareja, o eso se piensa, ya que desde ese entonces prefirió alejarse de Videl para siempre. Goten y Pars Para finalizar el top, hablaremos de una pareja revelación en Dragon Ball GT, ya que involucra al hijo menor de Goku y a una linda chica llamada Pars. A pesar de ser la nueva pareja que traería consigo aquello que en su momento demostró Gohan con Videl, al final solo decepcionó a los fans, ya que no tienen el mismo carisma que transmitían Gohan y Videl, este factor sería determinante para su pérdida de protagonismo. Incluso desistieron de esto, ya que Pars será cada vez menos recurrente en Dragon Ball GT. Aunque no son la peor pareja de la serie, tienen un problema muy grande, y esto fue la comparación que hubo con Gohan y Videl, los cuales forman una de las parejas más geniales de esta serie. Pero, quién sabe, tal vez Dragon Ball Super le dé un nuevo giro a Goten y muestren a una chica mucho más carismática para él. Estas fueron las 7 peores parejas de Dragon Ball. Déjame saber en los comentarios si conoces a otra pareja que tenía su puesto merecido en este top. Recuerden que su opinión en este canal siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video, si te gustó déjame un poderoso like, no olvides suscribirte, gracias y hasta pronto. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gasto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!